¡Suscríbete! 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 de rubal y en afro cuadrón alhamdulillahi rabin alamina alhamdulillahi rabin alamina ramadino c'est a la tento confaya kuno manso me yenda et y fanan ayala new tombolo anal a la jata kenda ya ni mfanko fomuruta na na programu tu mkafumu yeko fanuketa fanuketa gambia bangkukang anibang kutumalo bari fanuketa ni kijafara omewulta mamera fanato kiko nga fanuketa kijeta i don't even know madi jabi jabi kasa maisha omesa bari komna programu tomu fanuketa mwuruta na liyele koteke na programu kili mojina nga minka liye watini wati nina taimu soto kabri nga allahutala manso tentu ana la kila salalala salam kandjerindi bila ntena tulbe melbe jibi rola animal binala jibi rola ni manso le motel putati ae mel samba imanku kala ae ntolu mel tujang manku kaye ala jisidia ae yo afternoon nnko nko 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 belebe teri mfango mbeja ndamena i don't even know ntema kwa albise bismi lai bi na ala tentu rinqola anala kila salalala salamenda ulula tentu lambedu wale ibedame na kumasata la seala ni muja majindika ini nsaba de free to my baby body will honey cycle caniamina dronia killing yama de wakila kawasilo roma anacrassi colea nyonya bari bacala wanya maledro body walu nindu atana ululalia in a 70 for a tomando el senado de la presidencia es excelente y la ucina mucuna daba iberta oda pipeline co2 y ni la dimaya lu nabua balia a babalham del limonja malika duwe kafujama nabenta boncooka ani bonkudo un milliano que me pante la ni final benda moja mali la guapa de duaca nisi maya la baque fuma satala c2 niato mesular niela para a la woman sabah italica harma dimosio jamfandi alamayse babasio jamfandi gambia tionier isa soja takenda yala a taraniato beta man sabah danila que confía que uno no le dan el antepasado que dan ajama biblio y de mansulana y congé dan en el continente la que dame más atalas canuányi kebae por la sabina dignas ni de wata baba y udifu con un salón de wata lb les bedouas campan codigo bay cool moveta woda nadua b mardi molo mardi molo nathalie ma proclamó coca que ya mena neomantara diana ala 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 manta samara theun beta rempere.. nimad ki Babutrafu me speechless vola katrina mar télé wonderful ar citizenship program auto now called alaa ala ala manageurani tyco a lack of lessons di volver y noch locker six campagnes ord nya mass hathalam be MARI y sin tan candy haramadino nino masibola bari gambi en colo coolé catabidi o lecata con un lecata con con un ala duna y batata barifana namo bailo le fatano no se nota denis o mandala hulta as usual linda hulta canna mobile of logeron janine benna activitiste alcalde sade mobile y beaucoup tomo i paré madingou luna tana mobile oyene nada mune dj mbadi volú n'a précédent atender con de modem o de claire le long 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 time co de la madame ako barote sila bici renicida momento ekaya agnion des bureaux yolo le soft bearing in banco can be barona la masa kunda hamete wallah na manke cabiro lo cabiro dial as usual ikai bureau gole fananta ii electric amacuno o bureau yellow kaka kenyamena natata La gente no ha perdido la libertad de la oposición, por lo que yo creo. Entonces, si la gente no ha perdido, no me ha perdido, yo no me ha perdido, yo no me ha perdido. Si no me ha perdido la libertad, yo no me ha perdido la libertad de la ciudad. La gente no ha perdido, yo no me ha perdido. el modelo del buca programa play catunga lo neco nacional y sol soto le animi de house jamal and in gambia din jamaj jamal our aduna volum tata last letter gambia din jamaj jamal si nos escribimos y todavía no buscamos un besantario la espécie de amor de fana wallet to robin dana muca la espécie de amor y no bari a la espécie de amor y balia ni cifar dronica canna muka lono caba rola dia mula muy nabe dm committee molto caton canisela nyana soto sando moco no co a canna femme for member so control a nana kuma for many men for because lo que hacemos es la pena el continente de silahosa o sin aquí más y papá como la economía, que es el que más leo de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría. El tipo deas terminares no es una cosa que se le ha preguntado a este tipo de actos de política. menef barbie waltadro nata de broda magiana la p2 president barro bdm canala safero follow le zid natal a diamo la moja barbie amoni mba de volum tenga la moya signata pour rec photo nia ponia 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 president baron camembert con todo adiós de focambia fama terrofo a bicos ya la ni banca de alta mena ni baronata ya la ni dmc falke a temel a 24 hours general bafala sam tenham na mis information minister de fin de la ley mbafu la nyadi le katu sankare wo kabrini ata y orimba ngoboy, mbuka lafi kafai faanspok paazan sankare befinti lale o ila political commentators binalale ka afumuli yoko president wamanji min ay enjine min watosila mbali batuka alienafumuli yoko take ay mune min ay enjini kumaka umenfu pero general no la fabricación albina la entorno de diámbra lenga me muy tu mola maria fomalicata molesto adun tolmanica como mire a memfo hanam memfo no tonia 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 toniante bien quidio un total para ya la fandu naya tarako barole mu president jame tonu combino politico mbeye mbuno kujifasili ap set 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 president jame aya 22 years mencini banku kanga naya tarako barole o 22 years mba kuka bumbino baleo for no politico la ferein kato munecata protico tenacela moya potake dinkirati monia takana baku dame every president baro teleketa nkule nimi soti every president baro teleketa gambia dingo lia nimi soti animi soti gandim befalla luna animi soti bolana bari ato labango b president baro italy tabi kilati mba di mbuno president baro kanu nte wana ba di mbuno ali ya mira al te kofa nanji bela kotakeba katu niya mo kanu yuko ya kanule ponia 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 kwebe faka wola kuola ha kudole beje manja nasi la fole ya kede bari ntolo nga ala tentu bi kabri lumen na nga fo gambia dingo liyo ko mantara ka president baro ka baindi jau yala mantara ka baindi konante yala amankeko ala palaso soto jau ya nka president baro baindi wola ntelinga luna kabri watu bende president baro ala patio molia tombo watu te mantara nba nata kofu nsontako president baro me bankoni ni nari formalonko president baro betake kama saleti barina mansayani nani aile nga toa blu konola kwa di n cinema nga soja kini manki hani para minitri titi kini manki hani parani manki hanu security gadbunda yelenati wole ye ura ye ni ya la nini président baro e praniye tanka kwa nga futabili mota doo de ye la na suno lu bondi doo de yya si noba liyalta fobii soto ta Ni wakafo kilu Wafindita nekali ya ko President Barro Manke moti gambia dingolo Alinyanta kontinuele kabula menoma Nitole nganati nga dialla Badi nga korosiro menkala Nga jiko menkato Amuo jiko mafantoli ya koteke Alkana abula noma Nafikol nimboribaye ko Katafo gambia dingolo ya ko President Barro UDP ya kone Ibe banku banku Ibe presidia nganiari Usi indabole Alkana son Barro mo kendole Dolbafla ya President Hino Barro Bi atolu balasaya Malubungu le kona Nim maloka mo fa Bi atolu nyanta falale Nga alibade O aliyede politiko Alkana diya mu koteke Malumantambi nina Biya koyita gambia dingolo Alkana diya ni k 好ikia Parro mo kong Haliu ni kenti Parro mo kongo Nga jiko Parro mo kongo Parro mo kongo Barro mo kongo UDP ya kongo de dunia como un camo y molca diabolso ma history la muy nomás a jawol la marrón la muy nomás a kendallar marrón la muy canadón cambia la history con un cabrín tu babble jamano sokan a bula bila nénéman polotisa muy barro en incómodo minggué a si faca gambia mcdouka una cristiana a vera banco feeling naniato con le soprenia ponga yalo ko a calo a nyonya pongo a café co ila sayando le papu keyless aya president barro dolman kurano carna de barinca la muro canca como lo que a mis límite en el mundo y te alonía de l'eco babay le fali tenía italiana neo yo le tendico y tabela firina ucienda way afa ikina fata y abuela moto cono ya tala badé doula ni botella badé doula ya la tentu ya anabijai watumwa etena nye mbanko saini nye mbanko de mona urami telan andyoti bari alabem enkela walahi president barro itema walong fobeye kumpoleto ilana niyo yolefo bari mendi na kelasama watuta mansatan la lepul bari ya itandi gambia diwa laliko udi pika fenfendi mfonte barola foto nyine mtuo nyati e bari bbaro yenka wajamfendi baki bbaro yenna bandero wuli ndibake bari bbaro dunia mwoliye tonya lombi president barro e bari natra maloka mwolfa ibila moso ila support lali nyanda fala daki ito leka loka foko usienu malafi barola yudipi nkola malafi barola aliyan barro konne aliyan barro ketene alka mansa kellen dila ala malafi nyin mansa kellen dola sahokan bisiri ma you want to join time wudina mbensu no mo kono follow ni mafo adebete al aliyato si fabi lan tolukan nyin barola kola bari magie bia kwa itali ma co president barro leye udp kong ayu senidabo kong nyin maku senidabo mbwennir mo konan dima barros against kelly limba rosin toluku be eliminated nor acnb eliminate natra sambo babulu ako f5 baby fall akkili akkili nattro baroso au kil adama la monstros maya longo a seco came in the attack creating a carayla barrow you already exposed yourself to the world yellow cabling tala no way jay alaman nemani kafir canai kabinogu nye banter baro sita mankama meeting dula tuji aquaya ko ila mudo le fat na kedu la dm malla fasio for audio dada kukunu akabaro support akubari bi abota jele bi abota gc ni akai baro nisa kukambi kukubela fosaya mente bayla jongwe akai nyin nogwa inyay alamunye mani kafir kila hanata re malo fereng gambia dingolemu sultu yalone aye keloke politiko konole fani otu tajie ni masanga konton no imanyana sila molte mekafoko yudipin koli kwela mudo le fat na kolu nate botabaroto bari baro yalone koi lenni kasaya duwa usinu da voye yalone obo mojale bondilete baro koma melbesile koma ni tate sondomol kono iba karla gaben nivisari muna kena yate baro support ni akari nia kubola somo kono yafale daki badi because you tingko naming common make you dipin koulibet confal no 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 this time round the confalade this is beyond us ni fm fire politiko kono wule kan tool dimi bari bini silo ya politiko saounetata masakalala dinkira leto wala office so come in the toilet so dental company in fact ayent will make you so proud katila it is a lack it is a cool killing wala usin dabo danko ono usin dabo fa for yalong foy malom benketa da woda moulka doua usin dabo yale ala sima ya katun de kafuna platform tonko samo yi kadwa si malabar waro almas atalaya kyle wato waro alayoki en sdabla politico moly la fata usi a daba le moti mia lonka opposition ya que ni banca sila sanjita sabbo le baindic namantan bien alakano nene mantala haramadino son nomocono faqa la fale con un condenado luna luda No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Ella se puede cuidar de ese derecho con el mal de la familia. Ella se puede cuidar de ese derecho y la libertad de su hijo. Ella dice, eran maestro, eres el mal. Que el mal de la familia, era su educación. yo voy a la fana y en etelo doy a daddy a la toque la masa barra y como tan nani benta da wada wakili mokili bacon so iten y la mule media locali blue blue cosilla de abuela doli bejele canela de amor el presidente barro y body one and the wala alikila yalosila inyanta wala yema kwe because if that aidan dule whether you like it or not it is gone it is gone malo munea canna i malafi president yicida mamela ibrahma sisa ya audioto jene bitwo yamui i malafille sarang 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 a cleaner y está el hecho de que a este pueblo y nos vemos en 4 años eso es lo que le dije a las personas o ni los hinoes y a las mujeres como de ellos en el caso de que los que los que se danse a los que vamos a la cara que se llama las mujeres a enterrarse cuando hablo de la policía a retirar sus boletos a hacer un paréntesis para que se ve le acercatie y imprescindible ifados momento la molina tan yonjama di morco mandar por la ilio alifaba como quien momento de presidencia daba nomas momentará el presidente baro nom de l'amutua presentable ibo que funcione curo si bancro que bien y amigos y telahani la bandera sierra social media y como mendeca dueye is a corte killing 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 one and a kite and the record president barrow will fight it a little one time ya lo mune sdj gambia dingo lata alas malafi for a more new air to mansala element de la la alcance de la nube est de cale mía fatahou son domo con en empanco camm-de mira y reforma con el fijo de la urieta de banco cammo lecapa también mongruca monito volum que balde kiba qtom mbc dina yada julia bedokú par la taya gol bj s amasinali fente de la ciria soco lebe alabatula ni mamá oké tabi bolibé patale because one boy bdk for bonita sofón con okata diamante que el problema musuco normal aline de mel mel meliano coinata dunia side name honey blue money maralo lima con que te bancocan dillica soft at all cool combal melbe fitino mamandica masa con la con sur tu pres d'enfant men calo banco de el tema tan yo como cancí fafo ni fiti no codian carac alamantan cala y comence a con la niatua con bajele diplomatique pas por el bebo con el bebo lila control con el bebo lila boom alto y se fly ota y enfilien bamba conca letra la muda más afana ya samba sain du mal de plaga into lo banco de golf el presidente está hermoscada frisal el padre un hijo va a salir un hijo valessly tengo que hacer muy Beer Defense no entiende tu no mangi moca feo fué sondo mon cono amante son nomocono fue yelo wule a kena last election cabriko babala boyo ay ming kifo forni le banc foc yano y acortel minu mufatako atolle blue bakoma ala 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 barriam la presidenza el año como conforme formada mata canela bolsa bolo chodi no la barra cató el consumo con bota barry barry con bota su luta mitad hanita su luna que barrio can bolsa tóquia co ya ya ni barrio bafala mb mb su volita mita jay ha presiden barro ya fantocuia president barro ya kuma foteng for jan y beban cokelambia tolokono motedina lenin cumula president barro ala magia fala ya mira wato ni more fat and tolko la president barro barino expect la cabine mandu ake ee 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 itake la mwe wule a kenna co you deep in color in barbaba de golf at all melika ni politico ta lightly cabrino babani president barola jalo jay national assembly more milk and follow ali agenna pay your marketing 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 faculty abadam the constant dunia who woke up here in your harmony you come in for you that for an image on the moto ni fatata drum de la quam buka diamo pata calico in the world ha let me look at some of the siena pro na platform auto handing a more gel and walk in the platform as a politician will officiate any political comment on naked no more days good move no more that is a one one family no more jay buffalo ko gambia one hat this and do you call that a one hat be alman malouban cabralia president barola diamo amway abe sayad wakan usi nuna boy go udp protocol babala live balbulo connelly messi bulanin ambinium kodi amla ni president barro yala national events also alka karibaba sambadji alka karasambadji president baroya declare like oh he want this man to die before he can leave this position so ni alama fa ni se sobo kenwood jayoko akana tajay akana tajay akana tajay akana tajay ni melika mirako gambia politico is 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 a form you came from lenini gambia politico is more than a form they become a little mula wala muka sila moya wala true nanathan wakarola interbellum telephone balanda atari at any more time about the at any more time minilia nina 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 kuto nina nina kuto nina nina kuto nina kuto hanyi invite yes member conor malon more than bb faka nina bankuka namera nina be saudi watto nina nina maiko iassunutri nina dole portion a hotel from koto me la fin a un robot voté hotel aquel me font la freine mais ça la mine drame de la biblia sinon la natal yu des pieds bros a blotanon ne falle olem canton a la tana pac nata nesana banta makalamuta alias oduala lamindrami fuma sata la cien fire duna adjano con abadi volia memfonie ya posiné y voy a trelari cancro voladala adibola mula y asambalo tanato equipe posinolo dom kuno y capo de funerio y kohani wako forma inama batu no janice alwati boena ya dimas atalala ya padi un poco de la gente que viene, y a nadie que viene y tiene un poco de la gente. Eso es solo a los que están atroces. Si te voy a hacer un poco de la seguridad, que te voy a hacer algo, a todos los que nos juntan en politica, es un juego de que no hay amigos, no hay enemigos, no hay enemigos. ¡Hey! Hay enemigos en política. De hecho, eso es lo que nos hanes. De hecho, lo que nos hanes y nos hanes. Así que no es tan interesante. Si la presidenta viene a la pregunta, si el presidente es una persona que se ha ido, tal vez se dice que alguien que se ha cambiado, que alguien que se ha cambiado, que la política no debería dividirnos. Ellos sonarían, que no deberían ser así, No deberían ser así. Ellos sonarían, que no deberían ser así. No se ha cambiado en el área de la Sábar. y el hoy y lo ahora y . y más corte no mami a loco a bit wearing a sial need a quite a car for color produce just like that you you just talk with that person what did the file myself a protocol only mancunofana protocol body be political under the leadership of this president baro politics is not a joke nimi amata jockey is left to you nimi amirako he said one nene no cafe local power politic does not have a permanent friend to me it has a permanent friend didn't go political mania sifa dobe haramadino laniyakidi nkanda bela bondi la quota partout natalie tlena tackle a phone a win kakete pito t will you conno abete le bloc on a today get a deputy it monkey depicted bimonsa tell latento like it's in the middle of local until anna nielo pruna thinking about coding only nisa keno niya opportunity dinner but nima opportunity dinner with the bala nabal wala alakombe mensu la basura le bekele nia wanya performance at a labo because mandala sirin kambula no barikafoko there is no permanent enemy in politics the politician will talk a wall accept to come and eliminate you kill a family more nimi sandy kaka haramadino nimi sandy nimo food we work and go fabul blocon and in this of a janine dunia the banana banana model and in a photo new name already you the people call mel bia longo gaffo mollyoko you need to be careful cabri water meneco president baroya more command the quieta a muna formula is it a peace something like that you can get a telephone because i don't even make a force or book a book a interest or a court dialogue maki salami a dialogue 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 iiii president usman soko invite new dialogue ii banfer will act nandekabu dica usmanal any more do my new guess of order a monkey anything team met a blocker in a moment cabri water mena nilio plan cifak dianko ha daylight daylight net a dialogue la ley presidente baroni freder namo y fue musa su solima co presidente baroni puse d'abril janta y bulor duna nio bula bancola interest abeo feria wallet in la taule flanica de dimos dimanche more candidat y leftain de fana muda y bien keller hajot seconde can be mani me defa dunia alambul in arabina laminantada en el caso de la Lala Bumba Dura. No sé si me gusta el señor Andini. Pero nunca me confio en estos niños. Los enemigos se van a derrotar, porque no se van a derrotar a los enemigos. Los enemigos se van a derrotar a los enemigos, y se van a derrotar a los enemigos, y se van a derrotar a los enemigos. Y es donde yo soy tuyente, yo soy tuyente, y es donde yo soy tuyente. Y a la otra, la otra, la otra, la otra. si me decida de mi haces en aca que en esta historia la rayon la la familia fila salalara salem jo yale haber una constata de madina minimo mundial y horrible ya ola il ya o máximo una shani presidona melca a amor de macaco de mundo mensuale fonoing prescente fría banta atlanta o la bande auto auto mato sin el apoyo comandé mi la verdad que no es una buena idea de la torre de morir en la fecha de miras en la moca no be en el café de mirar nalcafón de coco homilio de joel it will quite a lima la b comila jauta en camen mira wala muquenia president baron really want to see this man dead hey a la fragile a facu file a moto Y por ejemplo, el presidente de los baronitos y percieron a su hermanos. Cierre que usted cree el presidente de los baronitos y la directora de la vicepresidenta. Quedó que usted cree el presidente de los baronitos y la directora de la vicepresidenta. El presidente sí lo ha dicho con el vicepresidente de todos. Se ha dicho, que una vez que el señor presidente la directora, la barra de la barra al anata coco nicky tolsa fa alhamdulillah a la mena night el final terrible barry coco dinata que si yo voyeco ibepa ebay presiden usine dabo iba cifar tan sabani con antoni conando iba ola gela udp con natal nipota mansayali de sila diner comision omen b mutala what about con la corte la vicepresidenta barra c'est la docu fonte voté tolba mendan la alma ala ok n'y a dos de zembaro alcané fa alcanam bfa alou y si it est botany presse de yale automo y agibi ibina luna coya yara 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 ya la forma de la molestia waltina 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 Eso es como podrán que ver. Por nuestro derecho a mis para. Y no a medida que haya darnos enfad이�itud dereiben, yo lo juro en potencia sino en ocasiones donde puedes llegar, el tema de fin de lana que expulsó minkera capo moliaco y caminfo y caminca mítica fin de minuto aducambia de molte tlaché tlaché félén ni la molia mira co cabo statehouse ni electional luz canata sila a senegambia height manson o'connor inira docu lalina security mr barro that's not going to happen me a la tala más o son anytime the alarm boom tá o a onu land barry ou al gambia de un fama que albema silenco who sent out is not the problem judy pelo problem outy udp la lefta bancola fitinola atel silana mancoyale makarna la cabra tema nali fatal clean about a la 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 cabra conoco udp manca problematica president barona y pati kutu amelo npp it only in banco problematica president barona calo alani platform of a couple of cd double kabula udp pati obama kanya wali kakuma canja walfanya adu ni udp patio wale president baroque prestant wala canning amoe udp jawola ikafo molio ko udp de nekatera fendida wako wae mohamadisa hasi diana onya son bony alamo ni aga baroque at a presidant du malibaroque prestant mia mwkwaleson janu qualisional ina du malibarona tibuli du malibarol undy par qualisional mbidi adu kalidato siata jel Pero si alguien tiene que ser un candidato Yudipi la candidato Winta Los candidatos de aquí Estos sonidos sonidos Estos sonidos que aceptan Yudipi 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 Barrofón de Lola Yudipi de Adjaweyala President Barro, no manqué Yudipi Haninteni te lo que eleccionólo Quo tembo ¿Еdipi de Adjaweyala? Estos sonidos queλέipides Hoy es unütend velocity Pero como ella entiende Quo agradecemos Quo agradecemos Porque esto es todo years Siempre es verdad Siempre debería산 Seguridad She formalizamos A los brazos de la traducción Err spinos Si apagamos laración Si elvale tarpaluco Siempre dice barry loulou alca n'est pas d'impresión y apoi électionnó la next élection la yesi a la hora y en a un world gb co presidencia de medecir hectare gil abdj becanyan jenna la comacal moyenne et la mania lg pour mon neve son meilleur fantonia ponia ponia en el camino para que la presidencia de la protocole en la bolsa de la bolsa ni a la sede de bdm con gambia de milia lóquita control fin de diamante con thinko leal canadá discreta al canadá politico baby tened president barola politico más oto ni a con soco gambia politico de senior in the middle model after ya que a senior y si la palo que ya fue ya donko mansola italiana baribaba de alan atakoukou nikai b dunia cono atamaloo tolola alama kataya niola nimbanguele domanda de file haribaba sandolecom satelay fin diba luke no da babu a darado soto aisi maya soto alama y continia aijata que me aso que mi mamá ni modelo flan tibi o le corto tabaco el etan tamo recolera y atribuó colonia tata et magia a de fresco y a bayon ding haram a dimonica jauyé ananiay mansa talako jauya talaya moromoro ayabou de forma ni de cassaya doa muai ni mansa tala me maquillera bated bad en el water natal abeca ira aniquita bill of one left ala katami cool politician jenna luta cabrio baba kenya con corte udp press a politician del fin de ta capatio lo produce angel de fin de ta cabum politico conor we are a day commiss information minister acá afuñame where 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 you will be le more yada but agenda yada muta y parataki dole hanasayi or the struggle controls babaca bradita protocol con udp colia combo amante rapro a udp con un cabriba aloka a manca politiciante banco moli en un inica damal city kachata y edu corta y adenala alfa bala tomuoli olete atolle corosiro no atolle morto mono aliemo tombo honeybee amal jamfane letal jamfala batama kenanyika for fire from batatali nipri protisa normal formada manu kofino ma yeni patiolo fatal mandyoso fatal manco tomal soft fatal falta kemola niatongkoti fatal formal of the president yale inata yaka kerala A Oozeen daba son. Haye la palacio. Haye el jikindi mena. Haye el jikote ni asombrillo. Fisali makenna, batamakena. Any ali makenna doya mama. Ayafo gambe a duimole foam batata la silangala palacio. ser han y be wacom le babu bariara libia moco monedien taka foro combo sorodya manke combani fallow foro di abdicolico armadino jiko kakula moe ni agen bifat nienu ma baba ni deli luna sable meli et tombo inelie media fa ni un patio palacio inelie morganio samala no body funny man can find a man jiki la que ya palacio new today equal in a moment de fana batata le mandraken there more y a palacio reject nipati o conno le coi jatole man kenner more y a palacio reject le coi la mole manson more more than you pay la palacio reject udp connole because islata president ya jaminala moulin ya baba y nene mani palacio reject well i a canna meli en el caso con ni nata que afuñeco han al afuñeco al océano con del ayer usén a votado el problema de la presidora holanda ni muy afuñe broca fraco y te manqué le pinta de judy pincos en poursa baba le bafle antolio con caniante palacio filet aladi a left a men o ayam rodina ian gait En este caso, los niños nos han perdido. Deci, si las mujeres no los bajan. ¡Gracias por ver con los viajeros! Eso es lo que a nosotros. Lesимся sonyendo la esposa. Así que la nuestra estuja a la esposa serán las créditos. Si las mujeres están en redes sociales, los jóvenes son de ellos son nosotros. Las mujeres no habiendo eso. Y que se quitan, ¡Alecés ustedes asocien! ¿Cuándo se queda rico en el país? la vida de la vida de verdad ni con reclamar samba la 1,000,000 de monkey a la team monkey and the beach body deck I also been Detroit I am so been deep to the core in the sauna corta can you pabini catela alas a la de diarne a more more character about a catalogue ali security a bambam the medieval we are getting towards this 2026 president barone in you for your last election or call I am you la la ni palace or but cambia call for alien you live in palace or it aka who's in double a side but any border in palace or until look at 2026 level to pull it a bonnie palace or nadia rite a walk on inna a jirita gambia de moulin or the same thing huh this is la parte monta blanca la yunfocca que en amor de la mujer on como flabia de norma sonata casaya nania y yo haramaday albedeo ni acuas atimal financier en acción y malo hola si afu de que le te caro te imoro water internal baribim malo member for mpp cola barroca no te o luna badi o malo member to let me la vida de la vida política de publicación al ao de malo demandó en la cimauta no es sólo para el boa comfort boom 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 who sudah below interpret a get billé laboll acompan management model for me about l dennis ensenน经 z proposki baka y baka y alm va un sacroda coros it in interview어야 de para poder 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 delirio de la media 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 malapoteca paringan a sin a mis information ministra de membro que el idea more barry del talalea is not going to be a surprise to us por modernidad a secretaria for new eco con local alabal tibela se le dice el presidente un dato que no queremos está dicho que no se le diera y no lo que no le diera que no nos sorprende porque que no te sorprende no te sorprende que no te sorprende que no te sorprende ¿Qué es el consejo de los consejos de los consejos de los consejos? el camino una nueva arid la ley mc y te m'a y debo fin de maca mialla camanquea la locura y a boulogu omenifu alunicama tata y caminca president bukera yama rota hanisai de civilismo aliyama la baloncilla molta jam limba concreta en bivillage alonso ha ha no y 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 Varios sus�os. Ustedes que son los idiomas como los estudiantes. Porque el crema de la culpa. No sabíamos ni siquiera. Pero les miembros se centra la culpa para que el mío se atacara. Porque los estudiantes están detalles y sin importar las cosas. Y no sabíamos que se ac89. La palabra es el que estábada. Isaje dabal dabal labe talaba talaba Kota la talumanyo Bali Fula programul Wule nyanta cola Ayafufula kongoto Ali ya yele mandi moli ya mandi kakongoto ngamoy baki Ali Anata felfendi mfo President Baroi me mfo Kontol mwo mwela Ayali malundila Ayali fala Ayali baday Melike jela akoma Nkwa mwoli bile mfa Bari hanyi presidant Ayali felfendi Fulgur Ayali alfali Ali bejelala lalta alfali Alta alfali Ni manta Miting oto It is suitela Ila pala soisis fwola Iskai kabbalu no Miso de kakso plakotek Baragiri Ndol Mbukabiro yela d'assu opposition Mbukabiro jamayel Mbukabiro 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 Tanasi Nhagok obitsi Sarakanyamena Mbukabiro Mbukabiro Ikea ala siluolo bebe tinyare nganafikolmui ikeka chiaman yangkubale has brika amala situatio nola ngam ni yangkubasita gambia betema janiko ilafitaka duwa kuwa fongo mbenke masakunda ala projektoni akatafa ni simfarlela bariyesafero kele purukaja kwa italia lafta duwa kuulmenkela jika peremp incre Про Kivolowitz jiwa ruwa kuulmenke 2018 kita mulusia pulu 250 wanasi malasin ено narani k dai chi tu el bebé de la canada point por cada cojo yankuba canado kukino yankuba ptiaman yankuba wale a canadie tesito bildi no nadi kadi krabortake raparapa kasino bortake raba raba publica bricama de monstros de volum poru melba siri ngan yankuba naniotan wajan natra talim president combino indio mebeloni bricama tanola ya presa miyalo combe canana motu wale afilante sirama hamesopali bricama pero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. de amor a salón como la forma concentrable en miami election y de pico en el extranjero mímica la concentración de la vino en income a tono no 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 amén también de febrero de pibia por de waleca willet and even will alfana nadia de ala inshallah y a un poco de la selección de la vida y harina y harina y harina y harina y harina y harina no fujo ni campaña como el travel sim que el corral bondi el cual becky yadick y ¿Qué es lo que se dice? en la línea de contrato la plana y de animal la combina fenna co de hecho o alberto in power no matter what happens a bassin de la power and a bit of a la no yo me yo no ¿Por qué? Bueno, ya lo sabéis, ¿no? ¿Qué pasa si las personas no se le decató? Ya, porque lo más que sea es, ¿y es capaz de hacer algo? Cuando he preguntado, ¿cuál es algo? Si nos cuentas, la mano mira la babaloo atyatilco atyatilajana biforce mhm nyi koudenkia dmfoko udp the world bensa for gambia do a moment in lafta barona pari de rora hanagra malas yudipir barita sonyano conmigo keryn bangkok kroniati yi adi lafta baroya bala mansayala yen yin dikira menfo kafa mollibata trofa udp islam de isu yika yika fero menka foba roca win No, no, no. No, no. No, no. 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 ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. I was really, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. y 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 Ok, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.